¿Qué tal gente YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí de hecho con la nueva cámara y bueno, eso es importante en el video de hoy vamos a hacer una review de diferentes páginas web de reptiles y de ventas de accesorios por Facebook y también algunas cuentas por páginas web normales y bueno, espero que les guste y bueno antes que nada quiero aclarar que esas páginas para mi nunca me ha sido absolutamente nada malo, entonces vaya por eso les recomiendo. Bueno, como primera página tenemos a J de Reptiles, esta es la página de Facebook, como ustedes la pueden encontrar y bueno, la verdad es que J de Reptiles es uno de los vendedores más como reconocidos en este ámbito de ventas por internet, igual ventas en persona la página en sí es este de Monterrey, ustedes pueden ir a la tienda original, de hecho aquí si nos metemos en tienda aquí nos puede aparecer su información a ver si carga, ah claro, no carga claro, bueno, vamos a poner información y bueno, aquí pueden ver que son de Monterrey, que de hecho apertura 16 de agosto 2016 situacionamiento, lote y bueno aquí tienen los horarios que son de 10 a 7 y bueno, aquí tienen su página que ahorita vamos a pasar y bueno, ustedes mismos también pueden marcarle por messenger, pueden mandarle un mensajito como yo aquí y allá y bueno, pues también pueden ver que es una página bastante reconocida, vean las personas que le ha gustado esto, aparte de que bueno aparte de eso, vean todas las publicaciones que tiene, de tortugas, la verdad tiene mucha variedad igual, esa es una gran ventaja, tiene mucha variedad, pero claro como todo tiene su lado malo muchas personas se quejan de que muchos de los animales que llegan, no llegan enfermos pero no llegan con el sexo que se lo vendieron por ejemplo, compras un gecko leopardo macho y te llega hembra entonces ese es el problema también otra ventaja es que hacen varias subastas subastas express termina en dos horas y aquí ponen todas sus varias sus sus cosas como se va a hacer la rifa o la subasta más bien en este caso y vaya, aparte de eso también manejan bastantes cantidades de animales bastante, bastante bonitos, como siguiente página estamos acá malenoides, esta es una página de la ciudad de México que igual ha estado en Animalia como pueden ver también es bastante buena esta también se lo pueden contactar a ustedes mismos personalmente aquí pueden mandarle un simple mensaje y aparte de eso como pueden ver igual a 15 mil personas les gusta esta página no es una página cualquiera y aparte tiene catálogos eso es lo que me gusta bastante de esta página que esta página no tiene página web como Rejota de Reptiles que ahorita se las voy a mostrar pero esta en sí tiene su propio catálogo entonces por ejemplo vamos a meternos y aquí catálogo noviembre de 2017 esto obviamente ya no es vaya, como por así decirlo nuevo pero no se preocupen entonces miren camaleón, fecha de nacimiento género, precio y la clave la clave es muy importante porque luego hay muchas veces que lo que pasa es que cuando nosotros compramos un animal tenemos que ver la clave el registro que tenga el animal obviamente para saber que es verdad entonces aquí pueden ver que tenemos todos estos igual obviamente pueden aquí vendido como les digo esto es de 2017 entonces pues obviamente tiene ya bastante tiempo pero bueno aquí como pueden ver tiene aquí también varios comentarios que también pueden leerlos que también son buenos y en especial camelnoides como su nombre lo dice se especializa en camaleones y en gecos leopardo en gecos leopardo son muy buenos yo tengo un geco de aquí y la verdad es que me salió muy bien con sus permisos y todo y bueno pues la verdad es que estoy muy agradecido porque me salió bastante bastante bien la siguiente página es Reptosaurios la verdad es que Reptosaurios ha sido como por así decir últimamente ha tenido mala fama por personas que según eso los estafan o los animales no llegan al 100 y la verdad es que bueno a mi en lo que mi al respecto como les digo todos los comentarios son bajo lo que yo lo que a mi me ha pasado no los gecos que yo compré aquí me llegaron súper bien la verdad es que nunca tuve ningún problema con ellos entonces la verdad es que la recomiendo por eso claro va a haber personas con J-Reptiles que van a decir no son buenos igual que con Camalenoides igual que con Reptosaurios pero sin embargo conmigo lo que yo he tratado con ellos y todo la verdad es que me han tratado muy bien y toda la atención me la han dado de hecho me contestan súper rápido aquí podemos ver todas las fotos que tiene igual los videos que tiene y también pueden ver que tiene 71 mil personas que le han gustado esto más que Camalenoides y bueno aquí pueden pagar con Paypal con tarjeta la mayoría de lugares pueden pagar con Paypal y tarjetas también aquí la ventaja es que igual tiene una lista un catálogo de ejemplares disponibles de 12 de febrero de 2018 que ayer de hecho la actualizaron ayer hoy es 13 y bueno también algo que tiene bastante padre es esto de hecho pueden ver aquí que tiene envío gratuito de algunos animales por ejemplo esas tortugas sulcatas crías cuestan 2.500 y tienen envío gratis igual que estas tortugas de patas amarillas igual que esta tortuga de patas rojas igual que esta tortuga del desierto esta guferus y vaya no todos los animales tienen envío gratis pero algunos si como pueden ver algunos si y eso es bastante bueno porque a veces no tenemos como para pagar el envío pero si para el animal obviamente yo les recomiendo que si no si no tienen para el envío y todo que ahorren y lo compren pero vaya eso no se preocupen así que vamos al siguiente y al último lugar y bueno el último lugar pero no por eso menos importante es Reptile Inc quiero aclarar eso que en este top no o bueno no es un top sino en este más bien video no hice de forma del peor o mejor o mejor a peor nada que ver simplemente las puse a las páginas como yo consideraba que las iba a poner la verdad no las hice con ningún orden importante y bueno como pueden ver este es Reptile Inc que les digo aquí van a poder ver exactamente todo como parece y miren aquí yo lo puedo reitear aquí un buen reiteo y bueno tiene 23 mil likes aquí como pueden ver muchas de las páginas anteriores exceptuando Reptosuarios ha ido a Animalia eso se los quiero aclarar mucho todas las páginas que se las mostré ahorita incluyendo esta excepto Reptosuarios ha ido a Animalia entonces igual si se quieren esperar para comprarlos ustedes mismos en persona y platicar con el vendedor y todo se pueden esperar a Animalia que por cierto ya viene ya viene esto es de Animalia pasado pero el próximo Animalia es 16 y 17 de junio en el centro de convenciones Tlatelolco igual que todo pero bueno consulten la página para que puedan ver bien los horarios yo los voy a dejar aquí igual al final así que vamos a seguirle dando aquí como pueden ver aquí pueden checar esto también es muy bueno este mapita para saber como llegar porque Reptiling tiene una tienda igual que J de Reptiles puedes llegar también tiene horarios obviamente de hecho va a cerrar en 15 minutos tiene su propia página igual y wow también un número que también es muy bueno Reptiling la verdad maneja geckos tarántulas y varios animales que también camaleones serpientes pero en especial se especifica en serpientes de hecho su logo lo aclara todo lo que más manejan son vaya pitones y bolts bueno lo mismo pero lo que yo voy a decir es que maneja pitones en general y bolts también en especial pero con fases así que bueno esto también se los voy a dejar aquí como pueden ver y bueno esto esto ya sé que no tiene absolutamente nada que ver con el video pero muchas personas me lo van a preguntar cuando se animale a 2018 y bueno primero te tienen que meter a la página de OFX como pueden ver aquí está bueno está bastante bonita decorada esto y aquí tienen vaya la información de eventos pasados y de videos que no son suyos tal vez pero los descargan y los comparten y aquí está la nueva fecha de hecho pueden ver aquí el buen botoncito que dice asistirás o sea 100% vamos a ir al nuevo animalia 2018 va a ser en el mismo lugar que el pasado 16 y 17 de junio de hecho creo que esta es fecha nueva porque no recuerdo haber ido en junio la animalia 2017 pero bueno aquí pueden ver este es el primer animalia de 2018 edición primavera y el segundo animalia es edición otoño si es que todo sale bien va a haber edición otoño espero que si y bueno aquí pueden ver toda la información así que les recomiendo que se metan a la página de OFX y listo y bueno por último estamos aquí en la página de Reptile Trade que es la de J de Reptiles esa es su página de vaya de de internet por así decirlo se llama Reptile Trade o simplemente se puede meter a J de Reptiles y en la información está su página aquí tiene bastante mejor seccionado todos los animales que tienen disponibles como pueden ver aquí tengo promos que son las promociones de los animales pitones bola camaleones cangrejos ermitaños pitones burmeses otros tipos de pitones pogonas guekos leopardo boas guekos otros reptiles otras serpientes tortugas artropos pitones reticulados focos alimentos y suplementos anfibios alimento congelado o vivo accesorios para el cuidado de reptiles esto en 6 pagos con tarjetas solo como para información escondites y bebederos y cascadas incubadoras sistemas de lluvia sistemas de manejo sustratos tortugas filtros y todo camuflaje o sea de llama ya de follaje enredaderas y todo placas térmicas terrarios termómetros fósiles esto es más que nada como tipo para decoración estos son productos para envío y empaque porque hay lugares por ejemplo digamos que quiero una tortuga que es de un aguferro de desierto y la quiero enviar a la ciudad de México esto vas a tener que comprar un producto para envío y empaque que sea una unijit como pueden ver aquí que es más que nada para que se mantenga el calor de cierta forma en la caja para el envío y no se le pase nada a la tortuga aquí pueden ver que son estos son como para criar el alimento que son los roedores y libros de ranas espero que les haya gustado el video espero que les haya encantado igual que a mi si les sirvió pues que bueno dejen su like y ya me despido gracias por el video bye bye y ya y ya y ya Gracias por ver el video.